El País, bienvenidos a la edición informativa del PMD Había ya la televisión. Arrancamos esta edición en este miércoles 9 de octubre hablando de temas económicos porque en las últimas horas el gobierno nacional a través de un decreto supremo reduce a cero el gravamen arancelario para la importación de productos de aseo. Queremos anunciar que el gabinete del presidente Luis Arce aprobó un decreto supremo que reduce y difiere temporalmente el arancel a cero para productos de aseo. Ahí están pus dentríficos, pastas dentales, desodorantes corporales, antitranspirantes, jabón de tocador en barra, en piezas troqueladas, demás formas de jabón. También están las preparaciones acondicionadas como acondicionadores, pañuelos, toallitas para desmaquillar, toallas, pañales de bebé y otros artículos de higiene. Los detergentes también están aquí incluidos. Este diferimiento del arancel cero es hasta el 31 de diciembre de 2024. Por lo tanto, esto es una manera de mitigar el incremento que se está sintiendo por el aumento de los precios afuera. Hay una inflación importada y la disminución de estos aranceles. La finalidad es mitigar, amortiguar este crecimiento de precios importados traídos aquí a la economía como inflación importada. Ese es el motivo de este proyecto de decreto supremo y que se va sumando a otros más que ha ido sacando el gobierno nacional como reducción de aranceles para repuestos, para maíz, para alimentos, para insumos de medicamentos. De tal manera que la política fiscal aquí tiende a generar un espacio de alivio en términos de presión de precios por inflación importada. Era el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, haciendo referencia a este nuevo decreto supremo que genera un arancel cero para los productos de aseo y limpieza. El tema es qué va a pasar cuando todo esto tenga que volver a la normalidad, porque los aranceles cero no se pueden mantener de manera indefinida. material de aseo arancel cero, maíz arancel cero, insumos médicos arancel cero y así hay muchos elementos que se están generando con arancel cero para momentáneamente frenar este incremento de los precios que se tiene en nuestro país. Pero también en esta jornada el Gabinete Ministerial ha aprobado un decreto supremo para controlar el tránsito ilegal de productos en las zonas de frontera. La norma sanciona con hasta 10 años de cárcel a los contrabandistas. En el Gabinete de Ministros el día de hoy ha aprobado un decreto supremo que reglamenta la ley 100 con el objeto de controlar el tránsito ilegal de alimentos a la zona de seguridad fronteriza y de esta manera contribuir a la prevención del contrabando. Con esta medida continuaremos por tanto garantizando la estabilidad de los precios y el abastecimiento de alimentos para las familias bolivianas a precios justos. Lamentablemente hoy por hoy podemos ver y la sociedad boliviana ha demandado controlar este traslado de alimentos de la producción nacional hacia las zonas fronterizas. Por suerte los bolivianos hermanos y hermanos productores están produciendo los alimentos y esos productos están siendo trasladados hacia las zonas fronterizas y de ahí sale de contrabando hacia países vecinos. El decreto supremo básicamente establece que el Consejo para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad va a establecer las siguientes medidas de prevención y control. Va a establecer una lista de alimentos sujetos a control. Hoy por hoy necesitamos controlar por ejemplo el traslado de alimentos como el arroz, carne de pollo, aceite, azúcar, carne de res, cerdo, huevo, papa, incluso verduras y el ganado en pie, entre otros productos. Estos productos a controlar van a ser controlados por este Consejo para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad y las mismas van a ser controlados. Para el control vamos a emitir los certificados de abastecimiento en áreas fronterizas que van a servir para controlar el traslado de volúmenes suficientes para garantizar primero el abastecimiento de alimentos a estas zonas fronterizas. Eso quiere decir que los hermanos y hermanas que viven en las zonas fronterizas como en el Desarrollo, por ejemplo, van a ser abastecidos con suficiente alimento para que no sean afectados. Los productos que se trasladan en demasía obviamente van a ser sujetos a control y de comiso. Se va a realizar un registro de proveedores únicos para la distribución y comercialización de alimentos para la población en estas zonas fronterizas. Por otro lado, es necesario aclarar que esta norma no alcanza al traslado de alimentos destinados al consumo doméstico. Hay hermanos y hermanas de las fronteras que llevan en menor cantidad sus alimentos, no van a ser alcanzados aquellos y tampoco las comunidades que se ubican en el trayecto que se traslada a las zonas fronterizas. Tampoco la exportación formal de alimentos, debido a que esta exportación formal cuenta con la declaración de exportación DEX que los habilita a transitar libremente sus productos para su exportación y llevar sus productos hacia otros países. Asimismo, para mejorar la supervisión y control de lucha contra el contrabando, el Ministerio de Defensa va a gestionar la apertura de oficinas regionales del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando en los municipios fronterizos. Y es el trabajo que se va desarrollando. El Viceministro de Lucha contra el Contrabando ha informado que se están realizando también diferentes operativos para frenar el contrabando de alimentos, esto en las zonas fronterizas. Estamos realizando el control de las fronteras, especialmente para evitar que los productos nacionales se vayan a los países vecinos. Dentro del concepto estratégico, quiero mencionar que lo hemos esquematizado en tres líneas de control, de interdicción, de destrucción y bloqueo del contrabando. La primera línea que está materializada por la línea de frontera que comprende entre Perú, Chile, Argentina y Paraguay. La segunda línea de interdicción está materializada por los puntos de inspección aduaneros. En estos puntos de inspección aduaneros también contamos con personal del Comando Estratégico Operacional de la Lucha contra el Contrabando, como también de las Fuerzas Armadas. Nuestro tercer punto de interdicción o nuestra tercera línea, que vendría a ser otro punto de interdicción de la lucha contra el contrabando, está materializado por nuestros mercados internos en los diferentes departamentos de nuestro Estado multinacional de Bolivia. Estamos reforzando todos aquellos puntos de las fronteras, especialmente en lo que viene a ser el CEO Chaco, Tarija, que viene a conformar todo lo que viene a ser la frontera con la Argentina, empezando de Bermejo y la frontera que conlleva a Ayacuyo. De igual manera tenemos el CEO Plata, el CEO Plata que va a tener sus operaciones en toda la frontera con el Brasil. Está escamotizada específicamente en el departamento de Santa Cruz. Tenemos el CEO Mamoré, que está materializada en el departamento de Bende. Tenemos el CEO Amazonas, que se ubica en Cobija. Y por último tenemos el CEO Chichas, que se encuentra en Tupiza, que también cubre lo que viene a ser la frontera con la Argentina. Y seguimos porque el gerente de MAPA, Franklin Flores, ha informado que en coordinación con el viceministerio de lucha contra el contrabando y la policía se han identificado ya clanes de familias que estarían comprando de MAPA para después comercializar estos productos a precios más elevados. Han anunciado sanciones para estas personas. El viceministerio de lucha contra el contrabando, el viceministerio de defensa al consumidor ha tomado conocimiento y es a través de las autoridades competentes, la policía, inteligencia y otros que están identificando qué personas en este momento están dedicándose a reembolsar y vender ese producto que ha sido adquirido a costos bajos de las empresas bolivianas. Compran en 50 bolivianos con 50 centavos y ellos venden en 100 bolivianos. Es una pena, lamentablemente, pero ya estamos identificando por ejemplo en redes sociales ofertas a través de internet y otras páginas, pero las autoridades competentes. Después hemos hecho conocer, hemos hecho un relevamiento y es fundamental. MAPA Bolivia también ha tomado sus propias previsiones, instalar cámaras, etcétera, a todas las dos de sus tiendas, porque en realidad vienen, claro, personas contratadas inclusive, ¿no? Personas contratadas y ahí a la vuelta de la esquina están entregando volúmenes al dueño principal. Obviamente nosotros, a través de nuestra policía boliviana que trabaja directamente con la empresa, ya tomamos también acciones a eso. Y tenemos que continuar con más información porque representantes nacionales en Bolivia se han pronunciado en puertas del Ministerio de Economía. No se encuentra un acuerdo con el decreto nacional 5241, el mismo que estaría generando un pago solamente de intereses para los bancos. Los preistatarios han anunciado que van a asumir medidas en el país en caso de que no se atiendan su pedido. Estamos aquí, nos hemos autoconvocado en la ciudad de La Paz, ya la sede de gobierno donde están todas las instituciones a nivel nacional. Nosotros no estamos de acuerdo con el decreto que ha lanzado el gobierno nacional. Ese decreto 5241 donde nos dice que reprogramemos. La solución para la familia de Doberos no son las reprogramaciones, porque gracias a las reprogramaciones, los diferimientos y los periodos de gracia, los años se alargaron, los intereses se inflaron y el capital se achicó. ¿Eso qué significa? Que nosotros nunca vamos a terminar de pagar a los bancos. Ya nosotros hicimos un decreto donde se paralice a la banca por un año y medio y que se paralice también todos los procesos judiciales o procesos coactivos porque medio millón de familias bolivianas en este momento están peligrando con perder su casa gracias a los bancos, con este sistema financiero. Si lo multiplicamos por 5, estamos hablando de 2 millones y medio de familias, de personas que van a quedarse sin casa en los próximos tres meses, señor. Estamos pagando intereses sobre intereses. ¿Dónde está la ASUS para regular? Están cometiendo anatocismo. Eso es un delito. Nosotros vamos a demandar esa situación. Nosotros tenemos precisamente la condonación total de los intereses con un proyecto de ley. Y que el capital que se lo debemos, se lo queremos pagar de acuerdo a la capacidad económica de cada prestatario. Somos de deuda de buena fe, no nos estamos negando en pagar. Queremos pagar, pero su capital, porque la deuda, el interés, ya no los cobraron cuanto a, con los deferimientos, reprogramaciones y periodos de gracia. Y tenemos que continuar con más información porque también María del Carmen Calderón, presidenta de Deudores en Chuquisaca, ha manifestado que están pagando triple interés y que se está esperando una solución pronta por parte del gobierno. Ya se les ha entregado su pliego petitorio. No descartan mantener una huelga de hambre en puertas del Ministerio de Economía. Nosotros en sí estamos exigiendo, queremos pagar capitales, pero queremos que nos condonen el interés. ¿Por qué? Porque ya estamos pagando triple interés y ya no podemos más. Y los bancos no tienen un poquito de sensibilidad humana con los prestatarios, porque nos están robando en sí todos nuestros intereses y están agilizando a los procesos para luego los remates de nuestros bienes. Queremos pagar todo su capital. Estamos conscientes de lo que debemos, sí, pero que como ellos cuando quieren reunirse con los grandes empresarios, ellos se reúnen y condonan todo. Y nosotros, ¿qué parte de la sociedad somos nosotros? ¿O solamente los empresarios son los más importantes? Queremos que el ministro nos escuche. Hemos venido con nuestros 10 puntos que se ha presentado al gobierno, la nota también al ministerio. Y nosotros queremos de una buena vez soluciones. Estamos de los nueve departamentos acá estabilizados y nos vamos a tener que quedar hasta las últimas consecuencias si es que no nos escucha el ministro. Y claro, la situación se agrava aún más porque los transportistas están exigiendo nivelación de pasajes también en La Paz y El Alto. El asambleísta departamental Mario Silva sugiere que el incremento del pasaje del transporte público en estas dos ciudades sea de 50 centavos. Esto por el incremento, dice, en el precio tanto de los repuestos como de la canasta familiar. Los repuestos en más del 250%, canasta familiar 150%, pero no se está tocando en cuanto a la nivelación de pasajes. Por eso se ha dado a las alcaldías que puedan hacer el estudio de costos de operación y a partir de ello consensuar con la misma población en cada municipio y puedan nivelarse los pasajes. En El Alto se ha conseguido 50 centavos desde conocimiento público. Seguramente van a hacer otro estudio de costos de operación ya actualizado. Con eso estaríamos ya más tranquilos porque al final el problema del transporte es que los compañeros transportistas ya no tienen esa... A nivel Bolivia, a nivel Bolivia. En Santa Cruz ya está. Ya está con el estudio de costos. Cochabamba ya está. Por eso es la Confederación de Chóferes de Bolivia, Lucio Gómez y Víctor Tarki, ya se ha podido sacar esa resolución. Ahora lo que tienen que trabajar son las alcaldías. Las alcaldías han trabajado. Las alcaldías para que puedan tener el estudio de costos de operación y de acuerdo a los municipios, de una vez hacer conocer a la población y en consenso con la población, las autoridades de alcaldía y los transportistas sacar adelante esto de los pasajes. ¿Será cuánto, pero si podemos dar un ejemplo? Es de acuerdo al estudio de costos de operación. En estos momentos... ¿Un ejemplo nos puede dar un ejemplo? Mire, el 2015 de unos 50 centavos. Seguramente va a ser algo igual, pero si hacemos un estudio de costos sale más de 3 bolivianos. 3.54. Pues seguro estamos de que la población no va a querer y se va a quedar en 2.50. Entonces, hasta ahí nosotros hemos avanzado. Yo como representante y parlamentario de los choferes voy a seguir insistiendo. Los compañeros de base ya no pueden autosostenerse. Claro, la posición que han asumido los transportistas ya en diferentes departamentos que están exigiendo a los municipios que se haga este estudio de costos para elevar los pasajes. La gobernación en Cochabamba ha indicado que la Agencia Nacional de Hidrocarburos redujo el cupo de combustible a más del 50%. Aseguran que esto está generando la reducción en la ejecución de obras en el departamento. Así es, bueno, el gobierno departamental ha sufrido bastante el corte de los cupos que nos entregaban a través de la unidad correspondiente más o menos entre 160 a 150 litros mensuales. Hoy estamos recibiendo entre 70 a 80 litros, más del 50% menos y eso nos está también afectando en el cumplimiento del mantenimiento de las rutas departamentales que están declaradas por leyes. Hay bastante exigencia, pero todo lo que está a nuestro alcance estamos cumpliendo para poder hacer el mantenimiento y mejoramiento de las rutas que requieren tanto los municipios y las comunidades productivas. Seguimos con más porque la Aduana Nacional puso en marcha la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Esto va a permitir que se vayan a reducir el tiempo de los trámites y la plataforma centralizará los requerimientos y las operaciones podrán gestionarse también en línea. Se tiene en plena operatividad la Ventanilla Única de Comercio Exterior, más conocida como la BUSE. Es una plataforma informática la cual nos va a coadyuvar a realizar todos nuestros trámites para la importación y exportación de mercancías, todas aquellas certificaciones de autorizaciones previas que son emitidas por diferentes entidades del sector público para la importación y exportación de mercancías. Es así que quiero presentarles la página web oficial de la BUSE, que es www.buse.gov.bo, donde vamos a obtener información sobre la plataforma como tal. Vamos a obtener información de las entidades que hacen al control y a la autorización y certificación para la importación y exportación de estas mercancías y también sus contactos. Y vamos a tener un módulo de servicios que va a contar con un buscador arancelario que va a ser muy favorable para todas aquellas personas que quieran realizar importaciones o exportaciones y todavía no sepan si esas mercancías están sujetas a la autorización o a una certificación de alguna autoridad. Seguimos porque el viceministro de políticas de industrialización, Luis Siles, ha señalado que se está realizando una inversión de 401 millones de bolivianos en cinco plantas estratégicas. En el caso de Tarija es necesario informar a toda la ciudadanía que estamos invirtiendo más de 401 millones de bolivianos en cinco plantas grandes estratégicas. Aquí tenemos plantas de, bueno, ya ha sido inaugurada la planta de Yacuiba, el silo. Además estamos construyendo otras cuatro plantas que tienen que ver con una planta piscícola en Villamontes donde vamos a generar no solamente alevines para los mismos productores, no solamente alimento balanceado para los productores de pez, sino también vamos a producir filetes de pescado, dedos de pescado, hamburguesas de pescado. Vamos a industrializar el pescado del sur del país. También vamos a tener una planta procesadora de aceite, la extracción de aceite del macrorilajatropa. Pero además vamos a poner en Tarija, estamos construyendo en Tarija dos plantas más que tienen que ver con agroinsumos. Una planta de agroinsumos en San Lorenzo y otra planta de agroinsumos en Yacuiba. ¿Por qué en San Lorenzo? Para poder entregar fertilizantes, bioles, biopesticidas a los productores del valle, del valle alto, del valle bajo de Tarija. ¿Y por qué en Yacuiba? Para que se puedan entregar igual fertilizantes, bioles, pesticidas, biopesticidas a todos los productores del chaco. Y tenemos que darle a conocer que lamentablemente se ha anunciado que va a haber variación en el precio nuevamente de la carne de pollo. Ya ha subido el precio de la carne de pollo. 17 bolivianos con 50 centavos estaría en este momento. Sin embargo, los avicultores han anunciado que estas variaciones van a continuar, tomando en cuenta que se ha reportado que la ola de calor y la humareda han provocado la muerte de 2.3 millones de pollos en el país, factor adverso que incide en la oferta de la carne y la variación del precio en los mercados del país. El máximo ejecutivo de la Asociación Nacional de Avicultores se ha referido a este tema. Ya el precio se había incrementado por algunos problemas precisamente que ha generado los incendios, el humo, pero la situación ha empeorado. Es por eso que se ha anunciado que en el país el precio del pollo continuará subiendo debido a esta situación. Vamos a hacer una pausa en esta edición informativa y enseguida volvemos con más información para ustedes. Agradecerle a usted por continuar con nosotros. Vamos a seguir con más información. Vamos a revisar. Esta mañana, desde muy temprano, en la madrugada, comenzó una lluvia en Santa Cruz. Santa Cruz se extendió por un par de horas. Sin embargo, y según algunos reportes, la misma intensidad de la lluvia que se dio en Santa Cruz de la Sierra no se replicó en municipios con incendios. Pero a continuación queremos presentarle el último reporte que se ha brindado desde la gobernación. Desde el COE del Departamental informamos para el día de hoy, 9 de octubre, a través de nuestro sistema de alerta temprana de incendios forestales, se registran 59 incendios activos, de los cuales 16 son complejos de incendios bajo observación 45 y en combate 14. Los municipios más afectados son el municipio de Concepción, San Ignacio de Velasco, Urubichá, San Rafael, Ascensión de Guarayos, Urubichá y Puerto Suárez. Se mantiene el número de la superficie afectada de 7.205.865 hectáreas. El COVID hasta ahora ha atendido con asistencia humanitaria a 11 municipios con 59 toneladas con recursos de emergencia. Gracias a las distintas donaciones de personas particulares y las distintas empresas, nuestra Comisión de Ayuda Humanitaria proporciona el dato de 35.8 toneladas entregadas a todos los grupos que continúan realizando labores de control y liquidación en los distintos municipios donde se encuentran los incendios activos. Dar a conocer a la población que, a través del sistema de estaciones meteorológicas que tiene la Gobernación y la Unidad de Alerta Temprana de la Dirección de Gestión de Riesgo, se registra la mayor cantidad de acumulación de lluvia en la capital cruceña, con aproximadamente 4 horas de lluvia, registrando 22 milímetros de acumulación. De igual manera, se tiene el reporte de las distintas estaciones de lluvia de menor intensidad, por lo cual se está realizando la verificación con el personal operativo en campo para que corrobore la información de si se ha suscitado lluvia. Hasta el momento, se mantiene el registro de 59 incendios activos en el departamento. Y tenemos que continuar porque desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología han informado que Santa Cruz tendrá dos días de lluvias y tormentas eléctricas. Dichas lluvias van a llegar hasta la Chiquitanía y las zonas afectadas por los incendios. El Centro Nacional de Monitoreo contra Incendios, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, entidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, pronostica cielos cubiertos con lluvias y tormentas eléctricas, con montos acumulados entre los 10 y 30 milímetros hoy en la ciudad de Santa Cruz, miércoles 9 de octubre. Lo propio en la Chiquitanía vamos a estar con lluvias y tormentas eléctricas, cielos temporalmente cubiertos, con montos acumulados entre los 10 y 20 milímetros, una humedad relativa del 60 al 90 por ciento y vientos de dirección sudeste alcanzando entre los 20 a 40 kilómetros por hora. Indicar que tenemos precipitaciones para el día jueves 10, lo propio con cielos nubosos temporalmente cubiertos, en la Chiquitanía con lluvias y tormentas eléctricas por la mañana y noche, vamos a estar con montos acumulados entre los 10 y 20 milímetros. El día viernes en la ciudad de Santa Cruz, tan solo vamos a estar con cielos, se prevé cielos nubosos, en la región del Chaco lo propio, un leve descenso de las temperaturas máximas, tanto el día jueves 10 y viernes 11 y el día sábado 12 un ascenso de las temperaturas máximas. Vamos a estar con vientos de dirección noroeste ya el día viernes 11, todavía se van a dar lluvias dispersas y tormentas eléctricas en lo que es la Chiquitanía, que es donde está afectando más los incendios forestales. En alguna forma, mitigar lo que es los incendios forestales. Sí, hemos tenido vientos de dirección sudoeste en lo que es la ciudad capital, han llegado ráfagas de viento que han alcanzado los 62 kilómetros por hora hoy por la mañana y bueno, esto hay que tomar todas sus previsiones con estas ráfagas de viento que van a alcanzar hoy hasta los 60 kilómetros por hora. Y tenemos que continuar con más desde Santa Cruz porque el director general de Medio Ambiente del municipio ha informado que gracias a la lluvia que cayó en la capital cruceña el índice de calidad del aire se redujo, se encuentra en 95, ha dado a conocer que es un término regular, ha dado también a conocer que ya hay muchísimas situaciones que han mejorado a raíz de las últimas lluvias en Santa Cruz. El día de hoy ya hemos amanecido con un índice de calidad regular, estamos actualmente a estas horas en 95, esto debido a todas las precipitaciones que han habido desde la madrugada y que continúan en la capital cruceña, eso ha ayudado a que todos los contaminantes lleguen a dispersarse y ha bajado la contaminación atmosférica en la ciudad, según los pronósticos esto va a continuar hasta el viernes y en los próximos días igual va a continuar bajando hasta llegar a los niveles de bueno y aceptable que es lo principal. Es importante también decir a la población que no debemos pararnos en seguir apoyando a estos incendios forestales existentes en los otros municipios porque si continúan los incendios después de la lluvia es probable que nuevamente vuelvan a estos episodios de contaminación atmosférica, así que es importante tomar conciencia. En el índice regular no existen afectaciones a la salud pública de todos los ciudadanos, estamos ya en niveles aceptables en cuanto a la contaminación atmosférica y nosotros desde el medio ambiente vamos a continuar dando la información necesaria y oportuna. Estos dos primeros días de la semana han sido con los picos más altos en lo que va de todo el año, gracias a Dios con la lluvia, con las precipitaciones y con los cambios de la dirección de los vientos ha ayudado a que bueno todos los contaminantes se dispersen. La situación entonces todavía la calidad no es la óptima pero ya ha reducido de 500, 375 que estaba ayer a 95 es una reducción importante y a raíz de esta situación es que se ha determinado desde la dirección departamental de educación en Santa Cruz que a partir de este 10 de octubre los escolares deberán volver a la modalidad presencial, esto por instrucción de la misma dirección. Durante el martes y miércoles las clases fueron en modalidad a distancia o virtual para evitar los altos índices de contaminación ambiental. Recordemos que el pasado lunes después de mediodía la dirección departamental de educación informó que cambiaba la modalidad de las clases entre el martes 8 y el miércoles 9 a distancia debido al alto índice de contaminación que existía en Santa Cruz. Según el reporte de la alcaldía la mayor contaminación del año se ha registrado durante la madrugada del martes cuando el índice de calidad del aire alcanzó niveles extremadamente malos, sin embargo desde la mañana de este miércoles el mismo índice bajó regularmente debido a los vientos cambiantes toda vez que en la capital cruceña no se estaba respirando un buen aire, un aire óptimo y es por eso que se asumió esta determinación. Sin embargo con los últimos datos se ha revertido esta decisión y se cambia la modalidad de clases a presencial a partir de este jueves y viernes en Santa Cruz. ¿Pero qué pasa en Cochabamba? Padres de familia de colegios privados están pidiendo que se pueda instruir las clases a distancia debido a la creciente contaminación atmosférica que se está viviendo en este departamento originada por los incendios en la zona. La familia de colegios privados nuevamente siempre en defensa de la salud de los estudiantes de nuestros hijos en vista de que ha ascendido nuevamente los índices de contaminación ambiental en la ciudad de Cochabamba se ha tomado la determinación de pedir a las autoridades de educación departamental de que para precautelar la salud e integridad de nuestros niños a partir del día de mañana se cambie la modalidad a la modalidad virtual por el sentido único de que la calidad es ya lo manifestado muchos expertos de que estamos en riesgo en la salud de los estudiantes de nuestros niños y la población general es peligroso con inhalar este tipo de aire contaminado y a esto se suma no solamente el problema del aire contaminado también han anunciado los vendedores comerciantes de venta de pollo que para el día de mañana ha anunciado un bloqueo de calles de 24 horas entonces también esto es un riesgo inminente para la integridad de nuestros hijos es por esta razón que pedimos a la autoridad de la distrital departamental de Cochabamba como se ha hecho en algunas ya ocasiones se ha cambiado la modalidad de presencial a virtual esto con la final de precautelar. Y seguimos en Cochabamba porque la gobernación también ha manifestado que se ha logrado controlar los incendios que se han registrado en cuatro municipios del departamento indicaron que Colomio fue el más afectado por esta situación. Esto ha ayudado en controlar estos incendios que se han generado en el municipio de Independencia también en Colomio está controlado es probable que todavía haya algún foco de calor por allá pero sin embargo está monitoreándose de forma permanente para que se pueda controlar oportunamente y al momento no tenemos ningún incendio activo se ha podido controlar en su totalidad pero hay que estar atentos de que se pueda también enfriar sobre todo el complicado en Colomio en este sector donde hay mucha masa boscosa además de cobertura vegetal y así mismo hay un colchón de materia orgánica que eso muchas veces ocasiona incendios subterráneos. Todavía está en este caso verificando cuánto es en áreas que se haya podido afectar pero a la fecha tenemos en esta gestión 76 incendios que se han generado en el departamento. Seguimos en Cochabamba pero para hablar de otro problema que se generó ayer porque la intensa granizada ha generado que cinco comunidades del municipio de Sacaba se vean gravemente afectadas especialmente en la producción de papa de 135 familias. Autoridades están todavía cuantificando los daños. La UJERE del gobierno municipal de Sacaba, bueno se tienen 91 hectáreas afectadas hasta más que todo en cultivos de papa. Bueno son cinco comunidades que también han sido afectadas por este evento adverso y bueno se tiene también 135 familias que han sido afectadas por esta adversidad. El municipio de Sacaba ha sido esta granizada que ha afectado 91 hectáreas de cultivos de papa, 135 familias afectadas y bueno son cinco las comunidades, Palca Chico, Palca Grande, Apia, Apasa y Pilsi son las comunidades que han sido afectadas. Bueno si ya se ha apoyado con el tema de productos foliares y bueno se está realizando también la coordinación con el viceministerio de defensa civil para poder apoyar con otro tipo de insumos y así también como gobernación tenemos una unidad de gestión de riesgos en la Secretaría de Desarrollo Productivo la cual también tiene insumos para poder apoyar a estas situaciones. 17 horas 46 minutos vamos a hacer una nueva pausa pero esta vez tenemos que trasladarnos hasta la Asamblea Legislativa con la información porque una vez resueltos los recursos de revisión en la Comisión Mixta de Justicia Plural Comisión que está tratando la revisión de los méritos y los puntajes la Comisión empezará el sábado 12 de octubre con la toma de los exámenes orales y presentación de planes de trabajo de los 41 postulantes al cargo de Fiscal General del Estado. El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, el senador Roberto Padilla ha informado que los 25 postulantes que obtuvieron la mayor puntuación a 10 se les dio la razón y se les incrementó el puntaje, mientras que los otros 15 no. Según el cronograma, hasta el jueves 10 de octubre se debe notificar con las decisiones asumidas en los casos de los 25 de revisión de méritos, mientras que el viernes 11 se recibirán las preguntas elaboradas por las universidades para las pruebas orales que empezarán el sábado desde las 8.00. Esta primera parte de evaluación y calificación de méritos se hizo sobre 120 puntos, ponderando el ejercicio y la experiencia profesional de formación académica y la producción intelectual, mientras que la segunda parte, que incluye el examen oral y la presentación de planes de trabajo, se lo hará sobre 80 puntos, haciendo un total de 200 puntos. Para esta fase, la batería de preguntas y respuestas serán elaboradas en la Facultad de Derecho de las Universidades Públicas y Privadas, acreditadas por la Escuela de Jueces del Estado, Escuela de Fiscales del Estado y el Colegio de Abogados. Las preguntas serán de tipo cerradas, opción múltiple. Las preguntas y respuestas serán entregadas en sobrecerrado el mismo día de la evaluación, en la Comisión Mixta de Justicia Plural, y serán depositadas en una ánfora, de la cual cada postulante habilitado escogerá al azar 10 bolillos y tendrá un tiempo máximo de 3 minutos para desarrollar cada respuesta. La respuesta correcta de cada pregunta tendrá un valor de 7 puntos, haciendo un total de 70 puntos. Como parte de la evaluación, la Comisión Mixta de Justicia Plural evaluará también la exposición del plan de trabajo de cada postulante, que debe tomar un máximo de 10 minutos. Este proceso debe concluir como máximo el 23 de octubre, para que la nueva autoridad ocupe el cargo que dejará el actual Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa. Y seguimos con más información, porque el Tribunal Supremo Electoral ha confirmado ya elecciones generales el próximo año 2025. Se llevará a cabo en agosto, tomando en cuenta que puede existir la posibilidad de una segunda vuelta. En abril se conocería la convocatoria para estas elecciones generales. En realidad, el Tribunal Supremo Electoral ha dado una información pública que las elecciones se van a realizar en agosto del 2025. ¿Por qué en agosto? Porque en cumplimiento a la Constitución y a la ley, las nuevas autoridades electas democráticamente tienen que posesionarse hasta el 8 de noviembre. Y debemos prever un requisito fundamental que nos exige la norma, que es la segunda vuelta. Entonces, si hablamos de que las elecciones tienen que realizarse en el mes de agosto, la convocatoria a las elecciones generales tienen que ser emitidas en el mes de abril. Y ese es el ciclo electoral que hemos previsto. Entonces, como Tribunal Supremo Electoral, vamos a sacar la convocatoria en el mes de abril para que las elecciones generales se realicen en agosto del 2025. Esas ya son nuestras fechas. Ya en la parte final de esta edición informativa, actualizamos datos con las portadas. Comenzamos. La razón actualizada hace minutos nada más. Caso golpe uno. La justicia permitirá la salida de Camacho para asistir al inicio del juicio oral. El deber principal titular. Lo que pensó el hombre que vivió, o que vio más bien arder su casa. Me arrodillé agradeciendo a Dios porque no me pasó nada. Tengo salud para empezar de nuevo. Y claro, ustedes recordarán esta dramática imagen que se transmitió y que se hizo viral en las redes sociales cuando en Riberalta esta persona veía como su casa ardía y perdía absolutamente todo. Pero lo que él pensaba y agradecía en ese momento por que tenía su familia y él estaba también con vida, dice, para comenzar de nuevo. Los tiempos. Aprueban decreto para fortalecer control en el tránsito ilegal de alimentos hacia zonas fronterizas. Correo del Sur. Gobierno decreta arancel cero para productos de limpieza e higiene. El Potosí, Defensoría del Pueblo, solicita informes sobre intervención policial a Huela en Apos. Y el país. Gobierno aprueba decreto que sanciona el contrabando de alimentos hacia otros países. Entonces, los temas que destaca en su actualización en esta jornada, el país. Cerramos así esta edición informativa agradeciéndoles su sintonía a nombre de todo nuestro equipo. El reencuentro a las 20 horas en el central de Avia y a la permiso. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.